Muy buena gente, seguimos probando aquí esta pequeña beta en la cual, bueno, pues vamos a seguir ampliando, ¿vale? He hecho un pequeño cambio y es en plan de meter más sitios donde poder depositar las cosas Ya tengo dividido, pues eso, básicamente para que sea un poquito más práctico Las cosas, y por cierto, esto si quiero lo puedo tirar hacia el suelo y sin problemas, ahí se queda, ¿vale? Yo hago así, hago así, y no, todo para allá, y ya está Y ahí voy justinando, ¿vale? Cada uno una cosita, menos aquí que tengo un poquito mezclado Y ya está, ya me he estado trayendo para poder fabricar ladrillos, tengo un total de seis Que de hecho, voy a dejar aquí todo esto, porque ya tengo quince dos azules, seis de estos Y entonces, bueno, pues lo que voy a hacer un poquito es, en primer lugar yo creo que voy a construir otro de estos Pero un poco ya a modo personal mío, en plan de, por dejar yo cosas, ¿sabéis? Entonces yo lo hago así, dejo así, 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 y ya tengo yo aquí mis cositas dejadas, ¿vale? Vale, ya tenemos para ampliar cosillas, y una de las cosas que quería ampliar De hecho voy a recoger todo esto, no sé a qué se lo coma Por cierto, estos son cacas de jabalí, ¿vale? Es excremento de animal, que quieras que no, pues ahí anda Entonces al final, por lo menos me va a dar algo que me va a servir para un futuro Que está bien eso, está bien eso Bueno, de momento a lo que íbamos, vamos a cumplir con las investigaciones Os voy a contar una cosa curiosa de la siguiente isla de abajo Y aquí teníamos para, un poquito hacer extracción de retoños, agricultura, huertos Lo que pienso es un poquito huerto, ¿no? Luego por aquí tenemos los robots, tanto el de combate como el de logística El de logística me interesa bastante para automatizarlo ya todo Y no tener que estar yo pendiente de, entrego está aquí, entrego está allá Entrego está aquí, entrego está allá Con lo cual ya automatizaría la isla entera al completo Y dicho esto, tenemos aquí también un rifle de energía Para disparar y esas cosas, con lo cual, bueno, se viene Y luego por aquí tendríamos ya generador de carbón Que bueno, pues ya sería para el siguiente tier ir avanzando Y tenemos ganadería, y no sé hasta cuántas cosas nos podrán dejar hacer Pero bueno, de momento ahí vamos con ello, ¿vale? Esto, lo primordial Aquí lo tenemos ¿Vale? Para hacer los dos nuevos robots Que yo creo que es lo esencial ahora mismo Es lo esencial ahora mismo No, esto no, perdón Me quiero venir aquí, eso es Vale, aquí ya los tengo Aquí ya sí, aquí ya sí Vale, este, uh, lo que pasa es que este El de combate necesito ya la refinería esa Pero bueno, vale Eh, pues necesito, para empezar Vale, es que había cancelado lo de recoger Bien, 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 bien Vale, ahora sí lo tengo Entonces Vale, dice agua para el oxigenador Recetas generales Combustible para los generadores Depositar recursos Eh, planta, riega Y fertilizar los cultivos Eso no puede hacerlo, ¿vale? Entonces yo le doy a listo Y él automáticamente va a hacerlo todo O sea, con uno vale Vale, o sea, que con uno que tengamos Vale, ¿no? Por lo que veo Vale, con uno que tengamos, vale Y él ya se encarga de hacer todo Vale, pues sí que necesito un bot más Solo uno Con lo cual, ahora cuando subamos de nivel Tengo que darle aquí a este He gastado alguno por aquí y tal Como veis, aquí los primeros Estas, historias de estas Pero De momento tendría que haber Gestionado eso Dejemos a esa ir de momento Entonces, nos venimos para acá Os digo que aquí no puedo crear Pero sí que tengo bots Pues como tengo bots Vale, perfecto Con lo cual, aquí tengo que crear un depósito Vamos a crear un depósito De Vente aquí Tú vas a recoger la Interesante Piedra roja Y lo vas a depositar Aquí Listo Vale, y ese lo voy a poner aquí Entonces yo ahora cojo aquí Cojo este Le voy a poner que me recoja Esto Y me lo meta en esto A ver qué tal lo hace ¿No puedes recolectar eso? Mira cómo ataca el jabalí, eh Mira cómo corre el jabalí Sí, sí Vuelve a darle al árbol Tú Tú vuelve a darle al árbol Mira, mira, mira Vale, este no recoge eso No recoge eso Vale, pues Te voy a poner Que recojas Entonces Claro, es que ya Me la has complicado Te voy a poner que recojas Claro, esto tampoco me lo vas a cazar Venga, pues recógeme y vayas Vale, y aquí tenemos rojo Y vayas Vale, estoy pensando en En gestionar una cosa De una manera Y es que por ejemplo Este de aquí Este horno Lo puedo quitar de aquí Vale, dame todo el material Perfecto Luego cojo ese Y me voy a venir aquí abajo Y lo vamos a fabricar aquí Entonces Aquí va a ser la fabricación De ladrillos rojos Y así lo dejamos Como un poquito Más fácil, ¿no? Tenemos ya el que recoge Los ladrillos Y lo otro sería Entregar carbón Que ya me ocuparé yo De que haya carbón bastante Y ya está Entonces Aquí tenemos que construir Un horno Que me falta Dos de piedra, ¿no? Esto lo solucionamos Rápido y fácil Vale, entonces yo Ahora aquí haría así Construiría el horno Vale, aquí pondría De piedra roja Vale, y ahora me tengo Que traer A un bot Esta va a ser Una buena automatización Y tú lo que te vas Recetas Sí, en general Tú haz lo que tengas Que hacer, vale Y lo que tengo que hacer Yo es traerme Porque para este Necesito carbón vegetal Ah, mira Espera Otra cosa, ¿no? Pero no tendré 20 En el inventario, ¿no? Vale Yo te traigo el carbón vegetal Te lo voy a ir poniendo aquí Y tú te vas a encargar De que eso se fabrique Uno te trae un material Tal es que aquí Carbón vegetal no hay Pero bueno Podemos hacer Porque la fabricación De carbón vegetal Sí, se podría hacer Yo ahora construyo Uno de estos Podemos automatizar Abajo El carbón vegetal Vale Y ahora ya con eso Efectivamente Tú le vas metiendo Ahí maderita Y tengo un hueco más No tengo un hueco más Vale, pues tú Claro, es que El carbón vegetal No me lo vas a poder recoger Necesitaría quitar A este bot Pero es que a este No le puedo poner Que recoja el carbón vegetal Es lo malo Pero lo cogerá de aquí Le voy Que me quedo sin exigero Bueno, vamos a ver Que tal va ahí La producción de De sus cosas Vale, de momento Así va bien la cosa Entonces esto Hemos dicho que ya lo tenemos Generador de carbón Lo voy a construir aquí primero Y esto necesita energía Generación de energía Desde este edificio Vale, la energía Me imagino que será con Con el propio carbón vegetal Y ya lo está metiendo aquí el otro Con lo cual sin problemas Ok, ok Vale, y luego en otra isla Puedo fabricar ladrillos Directamente Y vamos a ir desbloqueando Más islas Vale, pues desbloqueamos esta Uh, mira Aquí me puedo montar La fábrica de esto Literalmente Claro, la he puesto aquí abajo Pero te podía decir Que me puedo fabricar aquí Literalmente la isla Entera Ahí con esto Vale, aquí hay cangrejitos ¿Esto me ataca? No, no El cangrejo es el que está aquí de moda Y ya está Uy, aquí que brilla Vale Aquí viene otro Otra cápsula Mira a ver si lo revienta Otro individuo A ver dónde se va este ¿Sas hasta aquí? Ya no tienes que preocuparte por mí Estoy bien Ni siquiera un rasguño Desprovenciente diría yo Me enviaron para ayudar Con el cuidado personal Como traje, ropa Incluso cortes de pelo Todo por el bienestar De la tripulación Me dirigiré a la isla Con más gente Ven a verme Creo que necesitaré Algunos favores tuyos Antes de empezar a trabajar Vale, o sea que se reparten por las islas Y luego tengo que ir yo a buscarles ¿No? Muy bien Muy bien Pues yo me llevo esto Cuidado cangrejito Que te estoy viendo, ¿eh? Vale Pongas tenso Cangrejito No te pongas tenso Ok Vale, pues aquí tengo rojo Ah, aquí tengo naranja Aquí tengo Bueno, rojo, azul Es que parecen distintos los colores, ¿no? O es por la nube Yo creo que es por la nube, ¿no? Que si yo me vengo aquí Me voy a tal Sí, sí, es el naranjita O el rojo Como lo queréis llamar Ok Vale, gente Acabo de descubrir Una pequeña cosa Así enredando un poco Y es que los botes Estos amarillos Que recogen También les permite De lo que se crea Guardarlo en las cosas ¿Cómo se hace esto? Hay que irse a la caja Y abajo te pone Directamente Un botón Que te dice Permitir acceso logístico Tú señalas Lo que quieres Que puedan guardar aquí De lo que dijéramos De las cosas que se han creado Yo le he puesto El ladrillito Y automáticamente Cuando ha salido el ladrillo Me la ha colocado aquí dentro Cosa que está Bastante bien Dicho todo esto Eh Hago un poco El cómo va el tema ¿Vale? En la zona de arriba He puesto un par de bots Porque se nos han puesto Aquí mucho mineral Así que he puesto un par de bots Por cierto ¿Eso amarillo qué es? No lo sé Tengo que investigar ahora Eso amarillo qué es Bueno, he puesto un par de bots En lo cual van a recoger Simplemente minerales Tal cual Sin más Y quiero ver Eso amarillo Que ponía ¿Y qué era? A ver por favor Pepitas de oro Ah, vale O sea que los cangrejos Se dedican a Romper las rocas Y en ocasiones Saldrán Pepitas de oro Entiendo Que será así la cosa Y yo puedo Poner un robot Aquí Que diga Recoleta Pepitas de oro No Lo que tengo que hacer es Traerme un robot Vale ¿Se ha quedado pillado O no se ha quedado pillado? Vale Este para Vente conmigo Vale Lo que tengo que hacer Es traer un robot Que recoja las pepitas de oro Y las guarde ahí Perfecto Perfecto Ya voy entendiendo Las mecánicas del juego Esto Esto va Va nice Esto va nice Necesito Cuatro y uno rojo Vale Tengo de sobra Ok Vale Si yo tiro esto aquí ¿Me lo recoges? Ole Ole ¿Cómo lo recoge? Ole ¿Cómo lo recoge tú? Llévate La mitad Comigo Por si tenemos que construir Vale 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 Bueno Pues como aquí se producen Pepitas de oro Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tengo que construir Un depósito aquí Por ejemplo Vale Y aquí lo que hago Es poner a este bot Eh Si haz lo que tengas que hacer Pero lo que vamos a hacer Es aquí ponerle Y que recoja Las pepitas de oro Y cuando vea Una pepita de oro En el suelo Pues irá La recogerá Y la colocará aquí De hecho Si hacemos la prueba Ahí la tenemos ¿Vale? Automatización Y rápido trabajan esos Me encanta Es una cosa Una locura ¿Qué tengo más por aquí? Vale Vamos a hacer la agricultura Vamos a hacer un poquito La agricultura A ver que tal va el tema Listo para ser utilizado Ok A ver donde fabricamos todo esto Agricultura Vale Eh Voy a ponerlo por aquí Vamos a ver funcionamiento Espacio para plantas Cosas que aún no tenemos Cultivo para plantar Elige un objetivo Ah mira Arbustos Planta de agua Anda Ándale tú O sea por ejemplo Plantas de agua Ah tenemos un montón De plantas de agua aquí Vallas de arbusto Flor de sangre Claro flor de sangre Pero claro Abono a repartir Este de aquí Traete la mitad Investigamos la ganadería ¿No? Vale Comedero de animales Ok Ok Ganadería Comedero de animales Un recipiente Siempre utilizado Para alimentar A los animales Yo que sé Zona norte Ganadería Vaya Huevo nutrido O piedra Aquí No da nada Claro es que El que poner aquí Es un poco No sé tampoco Si aquí el colega Va a venir a comer Imagino que eso será En islas más adelante Que tengamos para ir Explorando y poniendo cosas Pero bueno vamos Vamos investigando Un poquito de todo De momento ya he puesto No sé si he puesto Las cacas O las ha puesto él Pero ahí están De momento Vale Más cosas Más cosas que necesitemos A ver Necesito un ladrillo De estos Vale Vamos a pillar más islas A ver Tenemos Un loco Espera Vamos para allá Nivel 8 Otro puntito más Drones El oxigenador No esto El drone sería este Los drones ahora pueden alcanzar Una mayor velocidad Al viajar Si puedo viajar con drones Significa que puedo Trasladar cosas con drones No lo sé Pero ampliamos Y ya tenemos toda la automatización A tope Hola Hola Sabía que ibas a venir ¿Cómo? Vi como caía tu cápsula Por supuesto Yo no llamaría a eso Una entrada sutil Por cierto Me llamo Emilia Vale Emilia Ah necesitas Vale Esto nos van a dar misiones Necesito 8 vallas Si las que crecen No se al gusto de vallas Si me lo consigues Puedo contarte un secreto Sobre la isla del pantano Bueno pues este nos pide 18 vallas Tenemos 12 Que he ido a por ellas Pero no me llegan Y ha puesto un bot A recolectar más vallas ¿De acuerdo? Porque he intentado hacer Con la plantación Pero de momento no planta nada Sasa Veo que ya has empezado A trabajar con los recursos De las islas ¿Podrías ayudarme Con lo que necesitaré aquí? Necesito 20 ladrillos Y dos lingotes de hierro Toma Lo tengo en la mano Vale Gracias Creo que todo Creo que Que eso es todo por ahora Mira esto ¿Qué me vas a construir? Crack Atentos Se viene Ojo ¿Ropa? Para armaduras Y movidas de esas Hola querida No te olvides En el futuro Puedes tener el aspecto Que quieras Bueno bueno Poseído 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 Podemos cambiar La skin aquí Bueno 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 Pues aquí simplemente Para cambiar el skin Vale pues ya está Un detalle más A tener en cuenta A ver tú ¿Qué nos pides? Esta fue la primera que llegó Camila Necesito algunos materiales Para montar mi taller ¿Podrías usar 20 ladrillos Y dos lingotes de hierro? Venga vamos a por A por más cosillas Ok Pues toma Para ti Vale Veamos lo que podemos hacer Vale o sea Esto es un taller Como para mejoras y demás Así que veamos a ver Que tipo de taller Nos crea Ok ok Vale Trabajo con el martillo más pesado Y las roduras más delicadas Que tienes para mi esta vez Bueno 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 Un extractor más rápido Por cuatro lingotes Aumenta la capacidad de oxígeno De tu traje Vale Por cuatro lingotes Y luego aumenta la velocidad Un 25% Bueno 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 Escucha Me interesa todo Vale Y luego tenemos este de aquí ¿Este quién es? Hola soy Daniel Investigador Y encargado del museo Como puedes ver El progreso actual De nuestra investigación Ha sido ejemplar Tengo a alguien Que se supone Que está trabajando en ello Pero bueno Debería haberla escuchado Cuando dijo que era perezosa Bueno Ya que estás aquí ¿Por qué no me echas una mano Y me traes los objetos necesarios Para completar nuestra colección? Serías debidamente recompensado Por supuesto Aquí tienes un adelanto Enlace personal de bot Conecta a un bot A ti mismo Para que trabaje a tu lado Bueno Bueno Que podemos ir Con un ejército De esbiros de bots Vale 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 Aquí tenemos para entregar De todo ¿No? Ok 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 Bueno Hay que entregar Bastantes cosillas Me gusta me gusta Un este Para completar de más Por cierto Aquí no tenéis oxígeno Yo Por lo que veo Si me agaba el oxígeno Vosotros veo que no ¿No? Vais a tope Vamos a ver si tenemos Las 18 vallas Y completamos La primera misión De todos Así en general Me he traído cosillas Para comprar Así que he dicho beca El primero Para aumentar la eficiencia Ah que tarda un tiempo Bueno 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 Vale o sea que Las mejoras tardan un tiempo Vale Perfecto Vale Debloquemos más cosillas Producción en masa Nivel 2 Vale Ah mira la producción En masa nos va a dar Acero y vidrio Perfecto Perfecto Ok lo tengo Así sí Así sí Vale y luego Tenemos por aquí El rifle de energía Lo tenemos Listo para ser Utilizado Bueno 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 Vale Ok y nivel 9 Perfectísimo Esto viene perfectísimo Vale puedo terminar De hacer lo de los drones O he visto por aquí Por ejemplo Esto de aquí Dice que El cosechar las colmenas Ya no hace enfadar A las A las birbis ¿No? A los pájaros A las abejas estos Así que la vamos a aprender Porque viene muy bien Mejor receta de abono Con excrementos de animal Y zumo de vallas Y mejor receta de lubricante Con flor Bueno las flores todavía No las hemos visto Ahora las veremos El caso es el siguiente Vamos a ponerle Sí Dame más de estos Que los necesitamos Vale Eh Vale Horno eléctrico Bien Nuevo y mejorado Horno eléctrico Entiendo que el horno Eléctrico Funciona con la electricidad Que producimos aquí De hecho mira Nos gasta uno Ok Ok Y tenemos recetitas Vale Recetitas Recetitas Aquí Tenemos recetas De vidrio Y de acero Vale Pues le voy a poner Una de acero Para que vaya haciendo ahí De hecho vamos a construir Otro Ya que tenemos Bastante materiales Y Me produce cien lingotes Y le vamos a poner De vidrio Vale Que nos vaya produciendo Uno de cada De momento Bien De momento Uno de cada Ahí va perfecto Vale Esto bueno No lo quiero Y esto me lo organizas tú No los quiero Esto va aquí Y esto va aquí Vale Entonces tengo un bot aquí Pero aquí ya he puesto El último bot que nos quedaba Para que le ayude al otro A recopilar He dejado Una plantación aquí Como de vallas Pero creo que nos faltaría La planta todavía Pero bueno Fertilizante está El comedero que le he puesto Con piedra Que le puedo poner Incluso con vallas O lo que sea De hecho puedo Hasta sacarla afuera Que nos ponga ahí De vez en cuando Alguna valla Y ya está Lo hago así ahora Esto fuera Esto se lo ponemos aquí Para que pueda poner vallas ahí Y si quiere comer el animal Que coma Y si no Pues que no coma Esto es así de fácil Ok Vale Donde sí que puedo poner Un comedero Que a lo mejor Nos viene muy bien Ahora que vamos a poder Recolectar esto Porque estos vienen A comer vallas Vale Si vienen a comer vallas Yo puedo ponerle aquí Un par De Comederos Vale Entonces yo aquí Le pongo vallas Aquí le pongo Vallas Ah vale Clic izquierdo Para atacar Bueno 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 Se viene Se viene Entonces si yo le pongo aquí Vayas No no De momento no No ataques a nadie Se supone que los pájaros En vez de ir Hasta aquí Hasta esto de aquí Para que Tarden tanto en comer Van a venir aquí Se han comido Ah bueno Es que aún no hemos puesto vallas Vale espera Segundo Segundo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Venga Por cierto Voy a por los tanques de oxígeno Y lo otro Bueno Ya tenemos la producción De nuestros tres primeros ladrillos De acero Lo cual significa Que tenemos Por un lado A ver ¿Puedo irme aquí a las islas? Ya pero desde aquí no las desbloqueo Vale Perfecto Tengo que irme Aquí Por cierto Tengo que coger la mojada de jetpack Vale Ahora ya se supone Que Uff Puedo saltar bastante más rápido Bueno Tenemos para un lingote Eh Cuando tengamos 15 Este De momento Esto Que esto será El No sé si es pantano Es desierto O que es esto Pero vamos a echarle un vistacillo Vale Nivel 10 Y aquí Bueno Aquí teníamos para mejorar La receta de abono Con excremento No me interesa el abono ahora Lubricante de flor Nada Y por aquí que teníamos Para algo consigue Vale Consume menos oxígeno Al explora Los arbustos de ramitas Ahora Dejan caer un 30% Más de ramitas Grandes Rocas de piedra Menos de hierro Y cobre Utiliza Automáticamente Un kit médicos En la salud Cae por debajo Pues eso para un futuro Está bien Ahora puedes encontrar El árbol de ramitas Vale Pues voy a ir desbloqueando Esto para poder encontrar El árbol de ramitas La bola de la rega Vale Y esto ya es más para Uff Es que luego Se vienen muchas cosas eh Bueno De momento Vamos a irnos Por esta zona Vamos a ir bajando Luego por aquí Para encontrar Los arbustos de ramitas Y demás Pero de momento De momento De momento De momento Aquí ¿Qué es esto? Flor de cactus Ni tan mal ¿Eres agresivo? Sí Bastante agresivo Ok ¿Y esto que me da? Cuidado con los camaleones ¡Uh! ¡Quieto! ¡Camaleón! A ver Camaleón No te me pongas tenso Porque yo también Sé atacar Si no se me carrienta El arma ¡Quieto eh! ¡Quieto! Y esto me dará huesos ¿A que sí? Bueno, bueno, bueno Espectacular Vamos, vamos Ok Vale O sea que estos son Muy agresivos Enfríate Enfríate ¡Eh! Pero bueno ¡Uy! Que me lo he llevado ¡Uy! Que me ha congelado Me voy 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 Coge aire Ven aquí Ven aquí Desde aquí No te puedo disparar Desde aquí Pero espera ¡Uy! Que me ha congelado Por un pelo eh Vale, 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 vale Eso es Eso es Al rico Farmeito Y la arena va Aquí Y aquí nos hace el vidrio Ahí sí Ahí sí Entonces yo te pongo aquí Y aquí te pongo Que me pongas No, acero no Vidrio Y Santa Pascua Y ya está todo Organizadísimo Vale, vale, vale Bueno Llevo bastante jugado Le he echado como una hora Hora y pico A esto hoy Así que Lo voy a dejar por aquí Haré un resumen de todo Incluso habéis visto Pues muchos trozos cortes Y demás Explicando un poco las mecánicas Y Con esto y un poco más Nos vamos al futuro de mañana Así que nos vemos En el futuro de mañana Adiós Chao Gracias Gracias.